Los caminos, González quedó reclamando, falta nada, dijo de armas. Antes Santucho, ahora abogado, ha crecido el trabajo de los agueros centrales del equipo de las piedras. Revienta Rodríguez, busca Álvarez, sacaba Ramos. Waller, Bartora se equivocó y se la dejó servida González. Nicolás y el empate, Nicolás y el empate. Nicolás se abrió, de taco para Tabaré, Biudés, de zurda, penal. Dice que no el árbitro, Biudés, 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 Biudés y gol. 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 De Cerro Tabaré, Uruguay, Biudés. Empata el partido a los 22 del complemento, Juventud de las Piedras y Cerro. Ahora empatan 2 a 2. Cuando se acrecentaba la figura de los agueros de Juventud y un error del lateral izquierdo. Gastón Bartora cuesta caro porque el pase es atrás, comprometido. Y aquí define Biudés, primero de zurda. Un claro penal porque la pelota rebota en la mano. Pero claro, en la misma acción sigue con su impulso rumbo al arco. El número 10 para definir. Ya con valla vacía, con Rodríguez caído. Empuja la pelota, Tabaré, Biudés. Dentro delained del general pues el número 10. De Cambiño es el número 10.